Va a caer una pelota en el borde del área, peligrosísima, le va a pegar el Pitu, el Pitu es Barrientos, es el zurdo, que va a lanzarla, va a acariciarlo, va a esperar a Blande, mete el centro, primer palo, busca Kalensky, que va bien de arriba siempre, Kalensky, peina, se acaba en el fondo, cuesta, se prepara, se agaza para el rebote, Moussis, finalmente la pelota será controlada por el chico Mieres, la domina Mieres, la tiene que sacar rápido para Moussis, decide sacarla toda hacia atrás, va a dominar el zurdo Barrientos, la vuelve a colocar al área, lindo lanzamiento para Blande, tiene primero Blande y gol, Gol, gol de San Lorenzo, los Santos vienen marchando, un paso fantástico, magnífico, fantástico, estupendo, Diva Riento la puso como con la mano, la acarició a la Riento en el borde del área, en la aparición estuvo Blande, recuerden ustedes venía todo esto de un balón detenido, unos salían, otros entraban, perfectamente habilitado para ese Blande, que hizo la U, salió de la zona central para tomar carrera, no quedara adelantado, se metió en diagonal, le ganó la espalda, a Pellerano y entre Pellerano y Toledo, controló, hablamos del primer control, un control, inicial magnífico, pecho casi, abdomen, le salió el arquero, y cuando lo intentó anticipar Rodríguez, definió con la cara interna abierto, ojos bien abiertos, calidad, frescura, señoras y señores, aparece Blande y gana San Lorenzo, en la noche de Mar del Plata, nada más el equipo de San Lorenzo 1, independiente 0, el gol lo marca Nicolás Blande. La justicia tarda pero llega, gran habilitación de Barrientos, estupendo movimiento de Blande, decíamos del primer control, se la dejó para la pierna derecha, definió fuerte abajo a la derecha de Rodríguez, San Lorenzo hacía méritos y ya encontró la recompensa. Ataque independiente por la derecha, lo hace con Aquino, va de win derecha, falta de Kalinsky, sí señor, tiro libre, falta de Kalinsky, la posibilidad que le da Viola a ayudar y a colaborar para confirmar la duda que si en algún momento la tenía el árbitro Abay, le tocó la pelota, no, le fue abajo y lo cometió, infracción, Kalinsky que quedó como capitán, ya no estaba riento, en San Lorenzo, la falta contra Aquino, tiro libre para el rojo. Como sale el instinto de defender un resultado y el de ir a buscar como sea, porque independiente ya sin la postura y la compostura que tuvo de respetar algunas cuestiones, va como puede. Hace un rato largo casi que parcialmente lo tiene en el área de San Lorenzo a Cuesta, se quedó el arquero a mitad de camino, gol, justamente Cuesta, gol, 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 independiente Cuesta, 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 Cuesta y va, Cuesta y va y de cabeza como falló nuevamente, aquí sigue, aquí falló claramente el arquero de Bechi, salió, se quedó, el anterior lo mismo, aquí se quedó y fue demasiado tarde para volver tras sus pasos. El centro fue de Jesús Méndez, magnífica ejecución, apareció Cuesta que desde hace un rato largo le decía, estaba instalado parcialmente como el 1-0-2, la tuvo que empujar, tuvo que agachar la cabeza, tuvo que decir que sí, que ponerle la frente y que poner a Independiente, en la noche, a 5 minutos, a los 40 minutos del segundo tiempo de cabeza poner al empate. Cuesta para el rojo, Independiente 1, San Lorenzo del Madre 1, Víctor Cuesta le está regal. Lo peor que puede pasar es dudar de Bechi que cometió dos errores, ambos groseros y parecidos, amagó salir cuando vio que se iba a quedar corto, quiso volver sobre sus pasos, lo agarró caminando Cuesta de cabeza, centro llovido de Méndez porque fue bien alto pero cayó como esa famosa pola seca brasileña, le cayó la cabeza Cuesta, adentro con este cabezazo 1-1, San Lorenzo merece un poco más pero el instinto de atacar a Independiente en el final logró este empate.